Señores, Donald Trump, en una reciente entrevista, ha dejado a muchos con la boca abierta. Reveló que ya tiene una lista de los enemigos internos, a quienes supuestamente él considera más peligrosos que Rusia o que China. Lo más sorprendente de todo esto es que estos enemigos no están en el extranjero, son de aquí, de los Estados Unidos. Mencionó a alguno de los líderes más importantes dentro del Partido Demócrata. Señores, hoy quiero que hablemos todo este tema, que lo analicemos en profundidad. Veremos a quienes ha señalado como los posibles objetivos luego de querer ser presidente. Todo esto comenzó este pasado martes por la noche. Hubo una reunión en Fox News sobre temas de mujeres en Georgia. Era pues una noche común, ¿no? Una noche corriente. Hasta que Donald Trump soltó estas declaraciones que rápidamente encendieron las redes sociales y las noticias. En esta entrevista, junto a Harris Faulkner, una de las presentadoras creo que más reconocidas de Fox, Donald Trump decidió ir más allá de lo que muchos esperaban. Al querer hablar un poco sobre esta situación interna de los Estados Unidos, no solo criticó a sus oponentes políticos, sino que los llamó literalmente como los enemigos desde el interior. Y bueno pues, ¿quiénes son estos enemigos? Según Donald Trump, se trata de personas como el representante demócrata Adam Schiff y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Así es mis amigos, Donald Trump fue muy claro en su mensaje. Son muy peligrosos, son marxistas, son comunistas, fascistas y están enfermos. ¿Se imaginan la magnitud, el peso de estas palabras? Lógicamente, esta no es la primera vez, ¿no? En la que Donald Trump señala a Adam Schiff como uno de los principales enemigos para él. Desde los tiempos de la investigación de Rusia, Donald Trump ha estado en esta guerra verbal, con quien pues fue uno de los líderes dentro de estas investigaciones sobre la posible interferencia rusa en las elecciones 2016. Pero bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué este ataque tan directo justo en este momento? Donald Trump no solo ve a Adam Schiff como un político más, sino como alguien que en sus palabras inventó una de las mayores farsas en su contra. Lo más alarmante de todo esto es que Donald Trump comparó a estos enemigos internos con potencias extranjeras. Dijo que a pesar de los problemas con países como Rusia o como China, que era más fácil poder controlar este problema interno, controlar a personas como lo es Pelosi, como lo es Adam Schiff. Imagínense en esto. Prácticamente nos está diciendo en la cara que es más fácil lidiar con dos de los países más poderosos del mundo que con los líderes de su propia nación. Yo creo que aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? De lo personal que se le ha vuelto esta guerra política. Ahora pasemos al tema de Nancy Pelosi. Esta relación entre Trump y Pelosi ha sido una de las más tensas y conflictivas en la política estadounidense reciente. Desde su posición como presidenta de la Cámara de Representantes, pues prácticamente Pelosi no ha dejado los esfuerzos para poder desafiar y enfrentarse a Trump en cada oportunidad posible. Recordemos el histórico juicio político que Pelosi lideró en el 2019 y luego nuevamente en el 2021. O sea, creo que no es de extrañar que Donald Trump la vea como uno de sus mayores enemigos, ¿no? Sin embargo, la tensión entre ellos alcanzó este nivel completamente nuevo. Cuando en este mes de agosto pasado, de este mismo año, Donald Trump afirmó que una de las hijas de Pelosi le había dicho a él y a su madre que serían perfectos juntos. O sea, esto, por supuesto, provocó una reacción inmediata y furiosa por parte de Christine Pelosi, ¿no? Una de las hijas de Nancy Pelosi. Es un momento surrealista, ¿no? O sea, Donald Trump, que ha sido el mayor crítico de Pelosi, ahora está sugiriendo que podrían haber sido una buena pareja. Lo más grave de todo esto es cómo Donald Trump ha tratado este ataque violento que también sufrió el esposo de Nancy Pelosi, Paul, en el año 2022, ¿no? Lejos de mostrar empatía, Donald Trump fue uno de los muchos republicanos que llegaron a reírse de este ataque y sugiriendo que había más en esa historia, a menos de lo que se decía públicamente. Yo creo que es increíble cómo es que se ha utilizado cada oportunidad para atacar a no solo a Nancy Pelosi, sino que también a su familia. Pero no todo es esto. Donald Trump ha dejado muy en claro. Si él vuelve al poder, no piensa dejar pasar estas ofensas. En esta entrevista en Fox News, insinuó que va a tomar represalias contra aquellos que lo han traicionado y que Pelosi está dentro de esta lista de los primeros objetivos. Mis amigos, ¿qué significa esto para el futuro de la política estadounidense? Estamos viendo el inicio de una nueva era de venganzas políticas. Estas declaraciones han dejado a muchos de sus partidarios en una posición incómoda. Mientras algunos republicanos han intentado justificarlo, otros prefieren guardar el silencio, simplemente negar que haya sido en serio. Pero seamos honestos, cuando un expresidente de los Estados Unidos amenaza con usar el ejército contra sus propios ciudadanos. Yo creo que la cosa, pues, se vuelve muy seria. Lo que está en juego aquí no es solo la reputación de Trump o la de los políticos. Estamos hablando de una amenaza directa a la democracia misma. En el año 2021 ya vimos cómo las palabras de Trump llevaron a uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país. El asalto al capitolio del 6 de enero. Nancy Pelosi tampoco ha sido tímida, ¿no?, al expresar su preocupación sobre el impacto de las palabras de Trump. Recordemos que en su libro, Pelosi revela cómo varios médicos y expertos en salud mental la advirtieron sobre el estado mental de Donald Trump durante los últimos meses que él pasó en la Casa Blanca. Según ellos, Donald Trump estaba tan obsesionado con mantenerse en el poder que su salud mental se convirtió en una preocupación real. Y si las amenazas recientes de Trump son una indicación de lo que podría ser en el futuro, pues, yo creo que estas preocupaciones no parecen infundadas. Si Donald Trump realmente planea utilizar la Fuerza Armada para intervenir en las elecciones, yo creo que esto podría marcar el fin de la democracia tal y como la conocemos en los Estados Unidos. ¿Estamos preparados para poder enfrentar este tipo de futuro? Y más importante aún, ¿cómo responderán los republicanos moderados y otros políticos a estas amenazas? Recordemos que los republicanos moderados saben que cualquier sugerencia de usar el ejército para resolver disputas políticas es una línea que no se debe cruzar. Sin embargo, pues, el temor a perder este apoyo de la base de Donald Trump parece que aún mantiene a muchos de ellos en una posición muy incómoda. Ninguno quiere ser el primero en desafiar abiertamente a Trump por miedo a una reacción violenta por parte de sus propios votantes. Pues, bueno, mis amigos, quiero escuchar cuáles son sus opiniones. ¿Creen que Donald Trump realmente intentará llevar a cabo estas amenazas si es que vuelve al poder? ¿O será que se trata de las estrategias clásicas para mantener a sus seguidores motivados? Y asustar a sus opositores. Déjame tu comentario aquí abajo. Y sigamos esta conversación. No lo olvides, si te ha parecido interesante este análisis, dale un like a este video, suscríbete para más contenido, activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones. La política en Estados Unidos, mis amigos, está cambiando rápidamente. Y nosotros estaremos aquí para analizarlo todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.